hola mis gamers como estamos hoy les traigo otro vídeo para mi canal esta vez seguimos jugando al furis 8 drag racing esta vez vamos a seguir jugando tenemos un hyundai wrc voy a tratar de muchos me han dicho que mi voz no se escucha y es porque estoy grabando desde un celular así que si se escucha me va rara la voz pero dicen en los comentarios vamos a comprar un nuevo auto como comprar un nuevo vehículo a ver si me deja un dos charles o compra amor si puedo comprarlo vamos a pero este vamos a mejorarlo completamente a nivel 2 tenemos todo el nivel número 2 vamos a seguir jugando a la legión y después voy a poner el vamos a aumentarlo al máximo vamos a a jugar otra carrera esta vez ya tenemos todo todo primero vamos a jugar un color copado negro así negro fachero vamos a ir a la carrera siguiente para poder jugar si no que carajo vamos a hacer corremos contra un nissan skyline si ya no más me va a pasar dale si sueño dale bien gente hemos ganado otra carrera más está demasiado fuerte esto hemos ganado en 6 mil 880 dólares vamos a decir de dólares porque no sé cuánta cuál es la plata de este juego así que vamos a vamos a contarle continuar cargando 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 sesión 1 estoy recibiendo bueno estamos en un cuarto de millas mil 525 dólares moderados perfecto vamos vamos a ver qué tal los dos charles mira vos que bien deja de presumir tanto con tu auto si no te va a durar menos que un carajo a ver vamos a ver y parejo que se vaya no más todo sabemos que que va a seguir viendo las luces traseras no más metí un cuarta fondo imagínense un cuarta fondo se le funde el motor a la miércoles hemos ganado bueno 6 mil dólares y me siguen escribiendo la constitución nacional odio que me escriban o estoy grabando, no me tienen que escribir porque hablo así parezco un marciano vamos a ver espero que se grabe bien porque antes hacía los el audio lo grababa tan bajito que ni yo me escuchaba lo que decía así que espero que se escuche bien y que les guste el video que les guste el contenido que estoy subiendo, obvio siempre, en vez de subir algo que a usted no le gusta porque si no sería algo re obvio, para eso juego yo los juegos que elijo y a usted no les va a gustar así que denle el me gusta porque estoy jugando juegos que a mi me gustan porque me encantaría que ustedes me dijeran que juego quieren que juegue yo los subo muchos me están pidiendo el Among Us y el Free Fire el Free Fire ya lo voy a descargar ya para jugar alguno con ustedes y en el Among Us tuve un pequeño percance por eso están uno no subido que me dice que no he tenido el servidor me parece desconectado vaya a ver si lo soluciono y puedo jugar con ustedes también vamos a jugar otra carrera a ver que tal nos va ya vamos a ir cortando el video hasta acá para hacerlo tan largo vamos a ver otro Charger más estos sonar que son Japón estamos un montón con los dos vamos a ver avanzamos con muy poca leche vamos a ver si lo pasamos si obvio que si como verán vamos a tener que comenzar a correr con los Chargers porque nos estamos quedando bien gente nos hemos ganado uy no vi ni cuánto gané yo a ver si toco toco ni siquiera me cuento cuánto hago bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video si les ha gustado suscríbanse a mi canal y activan la campanita para no perderse ninguno de mis videos sigan en mis redes sociales como jugandoconnico23 en mi instagram no me equivoqué en facebook perdón jugandoconnico23 en mi facebook y en mi instagram como nicogamer23 perdónme que justo ahora estoy medio cansado por eso no me sale medio trabado y bueno si les ha gustado el video déjenme un me gusta y comenten en el video diciéndome que juego quieren que juegue cualquier juego que ustedes me digan síganse a terror aventura todo lo que quieran yo lo voy a subir bueno gente les mando un abrazo enorme nos vemos después de otro video nos veremos adiós cuídense mucho en esta cuarentena adiós 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 y